Hoy el presidente Iván Duque ha convocado a todos sus ministros y a los altos consejeros a una reunión de estrategia que tiene tres propósitos, en primer lugar rendir cuenta de los logros alcanzados en el año 2020 lo segundo definir la hoja de ruta para este año 2021 y lo tercero discutir la implementación del compromiso por Colombia la gran apuesta del presidente Duque para invertir más de 176 billones de pesos y generar 2 millones de empleados en los próximos dos años la apuesta fundamental ha señalado el presidente Duque es discutir las prioridades en este primer trimestre de cómo se logra la vacunación masiva de todos los colombianos cómo se logra una reactivación segura, cómo se garantiza la reconstrucción de San Andrés y Providencia y por supuesto la discusión de todos los programas de reactivación fijando metas concretas para cada uno de los ministros en cada uno de los sectores respectivos hoy estaremos discutiendo diferentes acciones a tomar por parte de los ministerios y adicionalmente la aplicación de esos proyectos de ley que serán presentados en esta nueva agenda legislativa que se desarrollará este año al gobierno del presidente Duque está comprometido con garantizar esa reactivación segura hoy realizamos esta reunión del consejo de ministros aplicando todos los protocolos de bioseguridad lo